Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de serranas, que como sabéis se toca por arriba con el mismo compás de la seguirilla, que por entenderlo de manera fácil podríamos decir que es el mismo de la soleá, pero empezando por la mitad. Voy a hacer falsetas variadas. Unas mías, otras tradicionales, unas fáciles y otras más elaboradas. El compás este de la serrana es relajado y no es muy estricto. Bueno, ponemos la cejilla al 2 y empezamos. Se podría empezar con un rajeo como con la cegrilla. Ese sería el rajeo, aunque se suele rajear más en la cejilla que en la serrana. Y los estribillos tradicionales o las entradas serían... ¿Cómo los hacemos? Pues ya sabemos. Uno, dos. Aunque claro, podemos hacer otros estribillos un poco más personales, como por ejemplo... En vez de hacer esto, podemos hacer esto... ¿Y esto cómo es? Pues esto sabes que es la... Con la novena... Esta es la novena, que es la segunda al aire... Hemos puesto al sol séptima una tensión en sus cuatro... Bueno, vamos a empezar ya con la primera falseta... Que esta suena a Enrique... Con la novena... Que esta suena a Enrique... Que esta suena a Enrique... Que esta suena a Enrique... esta faceta es bastante fácil y se haría con la cejilla del 5 con do, que esto es fa, ya sabes la hacemos despacito la hacemos despacito bueno, como sería el remate pues sería bueno, bastante fácil ahora vamos a hacer una falseta que esta sí es mía y parte de estos estribillos vamos a hacer una falseta vamos a hacer una falseta y esta falseta aparte de esto que ya lo hemos dicho antes hacemos como la séptima al 5 al 5 vamos a hacer una falseta vamos a hacer una falseta vamos a hacer una falseta esta falseta por si te gusta la vamos a hacer una falseta después de los estribillos de entrada como la séptima con la segunda vamos a hacer una falseta vamos a hacer una falseta vamos a hacer una falseta bueno, también existen estas falsetas cortas tan socorridas y tan fáciles que se hacen también por seguir ellas como por ejemplo y estos ya sabes cómo va voy a hacerlo más lento o como esta otra que lleva al zapúa esta de al zapúa ya sabes cómo va y para terminar vamos a hacer una falseta basada en este acorde y ya sabes que este acorde es la esto es la esto es como do esto es la también y esto es do es como poner la do la do la do la do pero lo ponemos aquí y esta falsetita es así y despacito sería ahora ya ahora ya esta es como el sieste aquí arriba y primero ponemos fa y luego levantamos la parte de abajo entonces sería y rematamos con lo que ya hicimos antes bueno y esto ha sido todo en cuanto a la serrana espero que os sirva y hasta la próxima que será por Guajiras gracias